Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver ¡Vamos, se te lo va! ¡Se te lo va! ¡Se te lo va! ¡Se te lo va! ¡Vamos, señor Rodríguez Gohaná! ¡Vamos, señor Rodríguez Gohaná! ¡Vamos, señor Rodríguez Gohaná! Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Ay, cómo duele Ay, cómo duele Ay, cómo duele Ay, cómo duele Gracias.